Recordemos que el taller del perdón son los días 6 y 7 de febrero. Les quiero recordar que el día 6 de febrero es de 17 a 21 a 30 horas y el sábado 7 de febrero es de 10 de la mañana a 20 a 30 horas. Me han llegado preguntas, me preguntan si puede ir un día y el otro no. Quiero recordarles, quiero aclarar que el perdón es un proceso, por lo tanto al ser un proceso un día no es excluyente del otro. Justamente al ser un proceso de lo que se trata es de comenzar el día viernes, como decía en otra entrevista, el viernes se trabaja, se necesita un cambio en toda la parte emocional, en toda la parte mental, en toda la parte física, para luego seguir trabajando el día sábado. Por lo tanto, es necesario que la persona concurra al taller los dos días. El taller no consta de un día, son dos días, el 6 y el 7 de febrero. Muchas veces la gente pregunta, al contar los problemas físicos, que la falta de perdón puede llegar a traer, me pregunta la gente, me ha preguntado si por ejemplo el tema psoriasis, si es un tema que tiene que ver por ejemplo con rabia reprimida, bronca reprimida, y lamentablemente voy a decir, sí, el tema psoriasis, el tema de problemas de columna, la columna es todo aquello que la persona está cargando sobre sí misma, todo aquello que la persona sobre sus hombros va cargando y dice, no puedo más, bronca, cosas acumuladas, por lo tanto se manifiestan lamentablemente en el cuerpo físico. Generalmente el proceso del perdón es doble, esto quiero contarles un poquito por qué. Muchas veces una persona que ha sido maltratada, que siente mucha rabia, generalmente se siente rabia hacia una madre, hacia un padre, hacia una pareja, una expareja, es decir, son seres muy allegados a uno, siente que tiene bronca porque se da cuenta que muchos de los maltratos, la persona de alguna manera lo permitió o lo sostuvo. Entonces viene el reproche, no solamente a la otra persona, sino a sí mismo. Por lo tanto, en este proceso de perdón, es necesario primero que la persona pueda perdonarse a sí misma, reconocer a sí misma qué es lo que le pasa, perdonarse para luego poder perdonar a la otra persona y liberar el pasado para sanar el presente. Yo quiero contarles que en este proceso de perdón es un proceso que está dirigido a toda persona en general que necesite sanar, pero no es grupal, sino que es individual. Nadie va a compartir absolutamente nada con nadie. Incluso parejas que vienen me han preguntado ¿podemos hacer el proceso juntos? Sí pueden venir al taller juntos, pero sí quiero aclarar que el proceso del perdón es algo individual. Se trata de un contacto de la persona consigo misma para luego poder contactarse o relacionarse con los otros en otra manera, en una forma totalmente sana, pura. Por lo tanto, no tampoco se trata de una terapia, en este caso grupal, sino de lo que se trata es de un taller vivencial. ¿Qué quiero decir con taller vivencial? No se trata de conferencia, sino que se trata de diferentes ejercicios que la persona va a ir haciendo y en esos ejercicios la persona se va a ir conectando consigo misma. En esos ejercicios la persona va a ir viendo qué es lo que le pasa, va a ir reconociendo qué es aquello que le va sucediendo para poder después perdonarse y ser perdonado o perdonar. Depende cuál sea el motivo por lo cual esté ahí. Sí, es una cuestión totalmente individual y nadie se va a enterar absolutamente de nada. Quiero aclarar que el lugar es un lugar que muchos de los ejercicios van a ser hechos en la naturaleza, se van a trabajar incluso con elementos de la naturaleza, pero bien concretos. Y me han hecho algunas preguntas como si determinados ejercicios son agresivos. Quiero aclarar que no, que no existen en este caso ejercicios agresivos, todo lo contrario, sino que se trata del amor, de la paz y la armonía. Bueno, cualquier duda, cualquier consulta, pueden llamar al 44-3988, 02293, perdón, 44-3988, cualquier cosa por mail, info arroba conociéndome punto com punto ar, cualquier duda que tengan, llaman por teléfono o consultan por e-mail. No hay ningún tipo de problema.